En esta jornada del domingo 23 de octubre se va a realizar, el club va a realizar la presentación de los equipos que componen el Navidama de Alcadil para la temporada 2022-2023. Vamos a comenzar a realizar esas presentaciones. Comenzamos con el primer equipo, con los más pequeñitos. Saltan al terreno del juego el equipo Benjamín C, que participa en la categoría Benjamín del primer año. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo el tener tantos jugadores, tantos equipos. Esto es un trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. O sea, esto no se sale hoy para mañana, no. Bueno, esto llevamos 10 años trabajando con el fútbol base y al final pues creo que se están consiguiendo. Y además resultados deportivos y de todo tipo. Es complicado, pero bueno, ahí estamos. Total tenemos 300 equipos, son 14 equipos, contando el de regional preferente. Y tenemos el viernes, actualizamos con la federación, la ficha 300 entre jugadores, técnicos y delegados. Sí, la verdad es que no podemos tener ninguna queja en ese aspecto de que los padres y además hemos conseguido que también se comporten en su gran mayoría. Siempre es un problema general en toda España y aquí, bueno, de momento estamos teniendo suerte en ese aspecto. También nos ha costado un trabajo de ir enseñando, trabajando con los padres, decirles cuidado, esto no, esto sí. Y al final, pues bueno, por suerte van saliendo cosas. El presente y el futuro del Calle Club de Fútbol, recordamos que el próximo año va a celebrar su 20 de año y que poquito a poquito os iremos informando de los actos que seguirán desarrollando durante la temporada 23-24. Muchas vueltas a la temporada y vamos para el Calle.